Todas horas, todas vueltas, tú me descontrolas Por ti me la paso, imaginándote Contigo me casé, el que produce solo, siempre te amé Todas horas, cada segundo, cada minuto me da vueltas Tú me descontrolas, cada segundo, cada minuto Por ti me la paso, imaginándote Contigo me casé, por siempre te amé